La clase magistral de deshuesado, trozado de pollo. ¿Por qué? ¿Por qué vos vas a la carnicería, a la pollagería o pollería? Que le compras un pollo y te sale, por ejemplo, 160 pesos más o menos vale un pollo grande, ¿de acuerdo? Bien, sí. Que pesa más de 2 kilos. Y automáticamente le decís, bueno, perfecto, me lo quiero llevar trozado. Ah, no, te dice, mirá. Ah, no. ¿Trozado te sale, ¿sabes cuánto? ¿Cuánto? El doble. ¿Por qué? El doble. Sí, porque sale el doble. Porque sí, porque sale el doble. Le decís, sí, sí, mucha vuelta. Entonces yo te voy a enseñar ahora mismo cómo trozar un pollo, cómo trabajarlo. Es más, me volví loco y te voy a enseñar a hacer un caldito de pollo espectacular y sabroso. Te voy a decir cómo tenés que guardar ese pollo en el freezer para que te vaya durando mucho más y vayas separando cada pieza como corresponde. Y después terminamos en este espectacular, sabroso, único arroz con pollo, el mejor del mundo mundial. Aprovechar el pollo al 100%. Ahí está, corro todo para que lo puedan ver bien, chicos. Hasta caldo hacemos. Mirá lo que es esto, mirá lo que es esto. No se puede creer. Es hermoso. Eso es para mí. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá, Gustavo, mirá lo que es esto. Mirá esta burbuja. Con bolitas y todo, las bolitas verdes. Decime si no te volvés, mirá. Mirá lo que es. ¿Cómo no? Mirá. Mirá lo que es ese pollito. Arroz con pollo, maravilloso. ¿Qué querés, pechuguita? No, yo pechuga. Pechuguita con alita, perfecto. Ahí está. Arroz con pollo. Señores, arrancamos. Quiero aprender todo. Qué lindo está. Conseguiste un pancito porque esto merece mojar un pancito y es espectacular. Empezamos con esto. Sí. Mirá, tenemos el pollo. Vos compras el pollo, lo primero que haces cuando llegás a tu casa es agarrar la parte interna del pollo. En general te lo venden sin menudos o vos le sacaste los menudos. Con papel de cocina vas a limpiarlo, vas a secarlo muy, muy bien. ¿De acuerdo? Y acá vamos a tener entonces el pollito entero. Fíjate que agarro. Voy a empezar a separar o sacar la punta de las alas, ¿sí? Vamos a sacar primer y segunda falange automáticamente. Ahí va. ¿Ves? Esta parte de la alita, si nos da el tiempo, después te enseño a hacer unos bocaditos muy lindos. Está bueno, ¿eh? Obvio. La primer parte, o sea, este espolón pequeño, lo retirás porque realmente no sirve para mucho, lo descartamos. Estas alitas las reservo. Ya tengo el pollo sin las alas. Voy a empezar a deshuesar y trozar. Entonces hago lo siguiente. Siento el pollo. En este sector de acá, donde está la parte superior de la pechuga, vas a encontrarte con la clavícula, con el huesito de la clavícula. Te recomiendo retirarlo ahora. Mirá, yo todo el trabajo te lo voy a hacer bien fácil. Tengo cuatro o cinco cuchillos que podrían ir en cada sector. Pero te lo voy a resolver todo con un cuchillito medio que vos tenés en tu casa. ¿Sí? Fíjate. Para que lo hagan igual, ¿eh? Lo tenés que aprender a hacer en tu casa. Mirá, vas a sentir que en la parte de esta pegadito al cogote... Ahí se escucha. Hay un huesito. Mirá, yo empiezo a rasparlo con la parte de atrás del cuchillo, donde no tiene nada de filo, y vas a ver que se desprende. Mirálo. Ahí lo tenés. Mirá esto. Bien ahí. Con el cuchillo, mirá. ¿Lo ves? Sí, se ve perfecto. Ahí va. Voy a ir con el filo del cuchillo hacia arriba y se corta. Se separa. Bien. Filo del cuchillo hacia abajo y voy a llegar a la unión acá. Luego, lo mismo voy a repetir del otro lado. Nico, ¿me bajás un poquito la temperatura de este? Ahí está. El huesito de la suerte. Ahí va. Huesito de la suerte. Mirá. Lo separo. Lo voy raspando un poquito. Lo voy acomodando. Se lo hago acá de costadito a la cámara. Mirá. Va raspando, va raspando. Estamos sacando el huesito de la suerte para que, para que al momento de trozarlo, al momento de cortarlo, sea más fácil y no tengas que estar rompiendo hueso. Y no se astille después. Obvio. Desprendo ahí, voy para arriba. Mirá. Lo tengo listo ahí. Déjame que corte acá. Y así se ve. Saco la mano. Mirá. Es un huesito como un corte en B. Sí. Me corta, ¿eh? Me corta. Le digo por las dudas. Sí, por las dudas. Ahí está. B de vaca. Vamos a poner. Y es pollo. Ahí está. Vamos a poner. Mirá. Pongo mi mano, giro y retiro ese huesito. Este estaba roto ya. Mirá, fíjate. ¡Uh! Estaba quebrado, que a veces pasa en el momento que pelan el pollo. Claro. Retiro los dos huesitos. No los voy a utilizar. Los saco. Vos vas a deshuesar en tu casa. Te va a salir la mitad de precio. El deshuesado y trozado del pollo que si lo compras directamente en la carnicería. Claro. ¿Está bien? El único problema acá es que sí o sí vas a tener una pechuga con dos supremas y las dos patas muslo. Acá no hay chance. Vos en la carnicería podés decir, ah, dame ocho patas. Claro. Y no me llevo pechuga. Es un pollo raro. Es lo único. Claro. Es rarito. Mirá cómo vamos con el trozado. Mirá el trozado. Levanto una pata acá en la línea de grasa que voy a tener ahí. ¿Sí? ¿Ves esa línea que es un poquito más clarita? Ahí voy a apoyar el cuchillo y voy a hacer un corte. Voy a hacer lo mismo del otro lado. Pero acá se me complica. No te cruces la mano. Ponés. Por las dudas. Exacto. Ponés el dedo dentro de la pechuga. Vas a ver la línea de grasa y vas a hacer un corte acá. Perfecto. De esa manera yo ahora voy a separar la pata muslo de la pechuga. Lista parte. Atentí. Mirá esto. Mirá esto. Los dos pulgares adentro. Tomo el pollo así. Mirá lo que hago. Disloca. Voy a quebrar. Y voy a girar. Perfecto. A ver. ¿Puedo quebrar solamente y cortar? Sí. Pero quiero que lo hagas en tu casa y que te salga perfecto. Claro. Para que te salga perfecto. Te salga así de fácil. Girás. Una vez que girás, lo corto. Mirá. Y ya lo tengo separado la pechuga y la pata muslo. Nos vamos a quedar con la pata muslo. Pata muslo. Automáticamente me voy a encontrar con la carcasa. ¿Qué hace en la pollería el carnicero? ¿Sí? El pollero. ¿Qué hace? Automáticamente ellos te venden peso. Y está bien porque obviamente a ellos les venden el pollo por peso y a vos en tu casa te lo venden por peso. Automáticamente agarra el cuchillo, ¡pah! Sí. Le pega un corte en el medio y te lleva a tu casa carne y bastante hueso. Carne con bastante hueso. La verdad es que esta parte no tiene nada de carne. Es la cadera. Entonces, para que a vos en tu casa te quede mejor, vas a hacer lo siguiente. Lo tomás así en el aire. ¿Sí? Con la otra mano voy a desprender hacia abajo y vas a ver que se disloca el huesito. Qué rápido. Huesito de qué? De la pata muslo. Sí. Cambio de mano, hago lo mismo para el otro lado. De esa manera yo estoy separando las dos pata muslo de la cadera. Cadera que no tiene casi nada de carne y prácticamente es todo, ¿qué? Todo hueso. Todo huesito. Bien. Todo hueso que cuando vos compras pata muslo te la estás cobrando, ¿de acuerdo? Claro. Es como... Te lo cobran como carne y no lo vas a ir a comer. Te lo cobran como carne y es pura carcasa. Mirá, levanto acá, apoyo el cuchillo ahí, ¿ves? Qué buen color la piel también y la carne, ¿no? Fundamental. Vos tenés que elegir siempre ahí, bueno. Bien, pata muslo. Mirá, tengo la carcasa que no tiene mucho, ¿ves? Fíjate. Puedo llegar a rescatar un pedacito, mirá. Sí, pedazo. Nada, nada de carne prácticamente. Y acá, acá te encuentras como el bifecito, mirá, como el churrasquito. Uy, ese es riquísimo. Fíjate, esto es donde aloja, ¿sí? Aloja, no Hawái. ¿Aloja, Hawái? No es Hawái, ¿sí? Sino donde se aloja, en la parte superior de qué? Del fémur, ahí arriba. Está bien. Dos bifecitos que realmente es muy chiquito. ¿Sabes qué hago con todo esto? ¿Qué haces? Caldo de pollo. Caldo de pollo casero que va a estar buenísimo. Qué rico. Este lo vamos a limpiar y lo vamos a hacer ahora, en un ratito, señores. Bien ahí, guardémoslo que lo vamos a usar. Lo guardamos. ¿Seguimos con el trozado? Por supuesto. Bien. Yo ya compré, ¿sí? El pollo entero y voy a separar pata muslo, ¿sí? O separé la pata muslo entera. Ahora lo que voy a hacer es dividir el muslo de la pata. Claro. ¿Cómo lo divido? Mirá, la piel hacia abajo. Sí. Voy a agarrar en la articulación acá, donde está la línea esta de grasa, voy a hacer un corte, ¿sí? Y voy a separar entonces la pata del muslo. Fíjate. Perfecto. Así de sencillo. Y lo voy dejando de este lado. Pensá que si lo haces en casa te ahorrás la mitad porque está el doble si te lo trozan en la pollería. Exactamente. Exactamente. A ver, es un trabajito, sí. La primera vez le vas a poner unos 20 minutos y lo vas estudiando, lo vas viendo. Vos te grabás. ¿Te metés en mi telefé? Claro. Te grabás el programa, si querés. Sí. Y directamente vas a poder tener. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Un pollo trozado, mucho más barato. Claro. Saqué la pata muslo, saqué la carcasa porque vamos a hacer un caldo casero de pollo. Retiré unas alitas y ahora me quedo con la pechuga. Mirá, la cosa es así de sencilla. Si vos la vas a deshuesar, la pechuga, si la vas a deshuesar, Nico, obteneme una de estas, sacame una pechuguita. Así ya lo enseño uno atrás de la otra. Talá, hacémelo vos ahí en el de costadito. Mirá cómo hago esto. Yo lo voy a trozar. ¿Por qué? Porque hoy hago un arroz con pollo espectacular. 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 No puede más. Vamos al trozado entonces y después te muestro el de huesado. Dale. Mirá, voy a agarrar la carcasa. Mirá esto. En la parte interior de la... Ahí lo estás viendo perfecto. Se ve perfecto. Tienes costillas de arriba, costillas de abajo. En el medio de esas costillas hay un cartílago. Cartílago que voy a cortar y apoyar suavemente. ¿Ves que ahí se ve blanco? Eso, el blanco es cartílago, ¿no? El blanco es cartílago. ¿Dónde ves cartílago? ¿Dónde ves cartílago? Metele directamente el cuchillo, ¿ves? Y corta fácil, así que... Sin ningún tipo de esfuerzo lo podés cortar. Bien. Ahora, voy a apoyarme en la parte final, donde está Lalita. Mirá, no hago nada de fuerza. Lo vas a hacer en tu casa porque es muy fácil. Sí. Lo vas a hacer ayudándote con qué? Con el teléfono, con la compu, con lo que sea. Claro, telef.com. Porque te metes en telef.com. Ahí lo separe. Vuelvo a sacar carcasa. Esto no tiene nada de cartes. ¿Qué hago? Lo reservo para el caldo. Otro más para el caldito. Lo tengo ahí y lo reservo para el caldo. Bien, bien. Hagamos una cosa. Tenemos entonces la pechuguita ahí. Pechuga que tiene dos supremas. Sí. Entiendan esto en casa. Tengo un pollo entero. Esto es pollo con piel, con hueso. O sea, con la carcasa que es una pechuga. El pollo tiene una pechuga, dos supremas. Claro. Una suprema. Ahí está. Para que tengan una idea, un pollo de dos kilos y medio, aproximadamente, sale 160 pesos. ¿De acuerdo? Es exactamente lo mismo que 800 gramos de dos pechugas o de una pechuga deshuesada. ¿De acuerdo? Si yo compro un pollo entero, 160. Voy a la carnicería, voy a la pollería y le digo, dame dos supremas, nada más, sin el hueso, ¿sabes cuánto te sale? 160 pesos. Claro, lo mismo que lo entero. Conviene comprarlo entero. Te conviene comprarlo entero sin duda. Ahora, vamos acá, vamos a trozar esto. Ahí está bien, Nico. Mirá, voy a tener que hacer un cortecito en el medio de la parte interna. Con el cuchillo hago un poquito de fuerza y separo el cartílago. El único hueso que tiene la pechuga que necesito romper o cortar al medio está acá, en el medio, en el sector este del medio. Si yo pongo mi mano, mirá, ahí se llega a ver bien. Sí, esta técnica está muy buena. Mirá esto, lo voy a limpiar para que se vea bien. Vas a ver, eso oscurito que está ahí en el medio, eso de ahí es hueso. Exactamente, ahí se está viendo. Yo pongo mi mano acá, voy a poner los dedos acá y voy a tirar hacia atrás. Mirá. Y con otro sostengo. Claro, sostengo, mirá. ¿Ves? Fíjate. Se sale. Va saliendo, va saliendo. Chao. Lo retiré. Esto es huesito. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Caldo de polio. Caldo. No se desperdicia nada. No tímenos nada. Así como está el pollo en esa posición, corto al medio. Se acabó. Voy a tener entonces un pollo trozado, listo. Retiro algún pedacito de grasa que me queda y demás los voy limpiando, se acabó. ¿De acuerdo? Ahí lo tenés listo. Bien. Me quedó una costillita ahí, agarro un cuchillito, lo corto y se acabó. Ahora, de la misma manera que dividí la pata muslo, voy a dividir la pechuga en dos. ¿Se entiende? Sí. Voy a ir más pegadito, hacia el extremo donde está el alita, el huesito del alita. Y acá sí no me queda otra que romper un poquito de hueso y cortar. Ahí va. Resultado final, una pechuga entera cortada al medio. Bien. ¿Lo tenemos? Sí. Vas a poder entonces, con esta técnica, ahorrarte unos cuantos pesos. ¿Por qué? Un pollo entero grande, 160. Sí. Porque solamente dos supremas, que es una pechuga deshuesada, te sale 160. Claro, lo mismo. Entonces, te estás ahorrando un montón y tenés pata muslo. Te ganás pata muslo. Entonces, acordate lo que te dije. Corto pechuga ahí y acá es el único lugar donde tengo que hacer esto. Apoyo el filo del cuchillo ahí, corté ese o golpe certero y de esa manera lo voy a trozar. ¿Qué tengo acá? Pollo trozado. Espectacular. Mirá, le pedí a Nicolás Gutiérrez Pavón que agarre mi pechuga. Otra pechuguita y me la separe. ¿Está bien? Ahí está. Mirá lo que hago. ¿Sabés cómo se obtiene una suprema totalmente deshuesada? Eso, por favor. Agarro la pechuga. Para poder hacer por ahí, no sé. Exacto. Milanesas, obvio. O no la querés con hueso. El churrasquito la parrilla. Me voy reservando la puntita de las alitas. Ahí está. ¿Sí? Epa, se vuelve. Mirá esto. Mirá lo fácil que es deshuesar una pechuga. La pechuga, una sola, tiene el pollo. Dos supremas, la estás viendo. Una suprema, otra suprema. Mirá cómo se trabaja. Apoyo el filo de cuchillo en el medio y despacito, despacito, pegado al hueso con el mismo cuchillo. Que lo trabajé. ¿Le sacaste la clavícula? No, ahí va. Lo voy a ir separando. Mirála, mirála, ¿eh? Eso también sale mucho más caro. Esto es lo... Escuchame. Acá te lo repito. Sí. Si vos... ¿Tenemos un pollo entero más, Nico, ahí, a mano? ¿Puede ser? ¿O estoy confundido? Te lo voy a mostrar y te lo vas a... Te vas a volver loca porque vas a decir cómo puede ser la plata que me voy a ahorrar con esto. Claro. ¿Sí? Ahí está. Si no lo tenemos, no te preocupes, ¿eh? Ahí está. Lo imaginamos. No, Nico, Nico, ahí va, ahí va. No te preocupes. Mirá esto. Te lo voy a graficar acá. Si vos vas hoy a la carnicería y compras un pollo, gastás 160 pesos. Perfecto. Un pollo entero, dos patas y dos... una pechuga con dos supremas. Bien. Si vos vas a la carnicería y le decís quiero dos supremas, ¿sabés cuánto te sale? ¿Cuánto? Esto. Eso. 160 pesos. No, no. ¿Se entiende? Mirá. Esto es más o menos así. Claro. Te lo voy a graficar por acá. Mirá todo el pollo de más que tenés. Todo esto que tengo acá. Por la misma plata. Todo esto que tengo acá. Si yo lo compro entero, 160. Perfecto. Estas dos supremas deshuesadas que te las enseñé a hacer, ¿cuánto tardé? Nada. ¿30 segundos? Sí. 160 pesos. No, chico. Lo elegís vos, ya lo sabés hacer. Ahora, tenemos... El que quiere pagar más es porque... El que quiere pagar más es porque... Esta sí, el tarugo. Ahí está. Bien. Porque tiene. Señoras y señores. Señoras y señores. Sí, mi amor. Empezamos, ¿les parece? Por supuesto. ¿Qué querés aprender, Carolina? Y yo quiero saber cómo hago, aunque sea básicamente un caldito. ¿Cómo se hace? ¿El arroz con pollo o querés saber cómo hago el caldo y querés saber cómo congelo toda la... Ah, lo de congelar me importa y lo de caldo también. Todo me importa. Bueno, vamos a congelar primero, dale. Dale, como vos quieras. Lo primero que te digo es, agarro la suprema entera que acabamos de deshuesar y voy a reservarme todas las alitas para hacer cualquier tipo de preparación. Sí. Fíjate, voy a acomodar, voy a limpiar todo y te digo cómo va a ser la cosa. Vos comprás el pollito entero, ese pollito entero que vas a hacer lo deshuesás y lo trozás como te acabo de enseñar. Bien. ¿Por qué? Porque querés la pata muslo entera, pero te gusta mucho la milanesa de... ¿Qué? De pollo. De pollo. Y la milanesa de pollo, a vos te gusta hacerla de pechuga. Sí. Fíjate, lo primero que hago es, doy vuelta, doy vuelta mi pechuga y voy a sacar eso, el filé mignon. Es verdad. Esa doble pechuga. Nico, ¿me dejas el tachito de desperdicio? El filé mignon. Ahí va. ¿De acuerdo? Mirá, te lo vuelvo a mostrar en esta. ¿Qué tiene una pechuga entera? Fíjate, una pechuga entera grande, cuando la das vuelta, tiene esta doble pechuga, conocido con el nombre de filé mignon. El filé mignon, mirá, tiene ahí como una telilla muy delgadita. La cortás, la sacás, la levantás y lo tenés limpia sin problema. ¿De acuerdo? Eso yo lo guardo para el caldo. Ahí está. Esta no, la hacés miranesas. Claro. Con ningún caldo. Retiro pedacitos de grasa que pueda tener. Ahora, tengo el filé mignon y tengo la suprema entera. Ahí la estás viendo. ¿Sí? ¿Qué haces vos? Agarrás un cuchillo bien afilado, tabla firme, mano sobre la suprema. Lo pongo acá, a ver. Déjame ver, hay que se vea bien. ¿Se ve? Sí. ¿Mano ahí? Mirá. La mano, ojo. La mano. Sostiene. La vas a laminar, ¿de acuerdo? Mirá. Saco una. Sí. Me lo pongo un poquito más cerca. Y otra que si las compras hechas te vienen con mucho pan a veces. Obviamente. Estamos hablando ¿qué? Que Caro está hablando de las milanesas. Sí. ¿De acuerdo? Si yo te digo que de esa suprema entera saco tres. Mirá. Claro. Y pesitos espectaculares, son gruesitos, ¿eh? Claro. Saco tres generosos, tres generosos a la plancha, un sanguchito, lo que quieras. ¿Querés hacer milangas? Sí, con carne, ¿viste? Obvio, lo que quieras. A ver, la compré fresca, las tengo, se acabó, vamos para adelante. Mirá. Esta también la voy a aprovechar, ¿de acuerdo? Mirá lo que te hago. ¿Cómo lo congelo? Atentos. Chicos, tengo el lunes. Mirá, ¿cómo lo congelo? De la siguiente manera. Ahí va. La quita. Técnica número uno. Uno agarra una plaquita, agarra un separador o una bolsita. Bien. ¿Está bien? Sí. ¿Qué hago yo? Esto. Voy poniendo las supremitas ahí y las voy intercalando, poniendo otra, otro papel separador. El del fiambre. El del fiambre, exactamente. Y ahí ponés el filet mignon. Ahí va. Filet mignon. Lo mandás al freezer, si no lo pilás mucho, esto va a ser más cómodo, va a ser más práctico porque se congela más fácil. Pero pará. Sí. Quédate ahí, Nico. Mirá esto. No, no, déjalo todo enterito. Bolsita. Sí. Mirá lo que te hago, ¿eh? Separador fundamental, si no, no, te lo separan y me agoya. Tal cual. Mirá. Mirá. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Tiene separador. Cada suprema está separada. La pongo dentro de una bolsita, lo pongo de esta manera, lo voy a rotular. Hoy, señoras y señores, ¿qué día es? ¿Qué día es hoy? El 3 de octubre, el día del odontólogo. Perfecto. Ahí va. ¿Ves? Hay que ponerlos así, acá. 3 del 10, ¿de acuerdo? 3 del 10. 3 del 10. Chau. Así lo voy a congelar, lo tengo listo. Si querés le ponés 4. ¿Por qué? Porque tiene 4 filet. Ese filet lo saco, lo hago mi langa. Lo saco de acá, directamente lo hago a la plancha. Es verdad. Lo saco de acá, lo tiro a la parrilla. Lo saco de acá y le hago un pollo. No te vayas a la gola. Hermoso. Pero aparte está bueno porque te saca de un apuro y sabés cuánto tenés en cada lugar. Por supuesto. Chau. ¿Se fue? Chau. Vino congelado. ¿Qué querés hacer? ¿Qué querés hacer? ¿Churrasquitos? Bueno, perfecto. Soy un papá, un cilero práctico. Mirá. Ahí lo vas abriendo y tenés la supremita congelada lista para usar. ¿Cuándo la vas a hacer? ¿Ahora mismo? No. Yo tengo que sacarlo, bajarlo del freezer con antelación. Obviamente, si las voy a hacer hoy, las saqué la noche anterior. Por lo menos que tenga 6, 8, 10 horas de heladera para que se aflojen. ¿De acuerdo? Bueno. De esa manera aprovechas el pollo y acordate, un pollo 160, dos supremas 160. No hay nada más que hablar. Agarrás, comprás el pollo entero, lo deshuesás vos y se acabó. Te digo una cosita para que le tomes ganas a esto. El primer pollo lo destrozás. No lo destrozás, lo destrozás. Se come igual, medio mochito. El segundo va mejor. Cuando haces el tercer, cuarto pollo, ya sale. Ya está, te pones una pollería. No te pongas la pollería, por favor, porque si no, ¿dónde compras el pollo? ¿Les parece bien que hagamos un arroz con pollo rico? Por favor, sí. Bien. ¿O querés que te haga el caldo? Mirá, yo te hago... No, te hago el caldo. Sabés que quiero saber qué hago con todo lo que me sobró, la carcacita y todo eso. Ah, bueno, perfecto. Escuchame, lo primero que hago es me lavo las manos. Nico Gutiérrez Pabón me da vuelta la tabla o me lavo la tabla. Yo hice muy mal, yo saco el pollo del freezer y lo como directo. No, no, no. Re mal. Siempre tenés que trabajar. Agarra un pollo y lo estrujo al mango. Al mango, al mango, tráeme las alitas, por favor, que te enseño los bocaditos con las alitas. ¿Cómo se hace un caldo de pollo? Tenés que tener las carcacas primero. Yo las tengo ahí enfrente, las tiene Nico Gutiérrez Pabón. Después vas a tener agua, agua fría en una olla. Agarrás, ¿sí? Estamos hablando de caldo. Mirá cómo te lo hago bien sencillo. Voy a poner la olla acá, ¿sí? Eh, cuando uno está hablando de calditos, ya sabés que qué verdura vas a usar. La verdura que estaba media mustia. Ay, ¿te acordás? Si no te haces, claro. Si vos no vas a hacer una picle, una conserva, agarrás la verdura media mustia que tiene buen sabor y la vas a poner directamente en agua fría. Apio, puerro, zanahoria, mirá, cortado grande, ¿de acuerdo? Apio, puerro, zanahoria, directamente al agua fría. Qué bueno. Directamente al agua fría. A mí me encanta el ajo, entonces agarraría un diente de ajo, cuatro dientes de ajo, lo tiro directamente acá. ¿De acuerdo? Mirá, uno, dos. Mañana Santi hizo picles temprano, así que atente, si no lo viste, en el F.com. Cebolla entera, mirá lo que hago, cebolla entera pelada, también la corto de manera grosera, ¿sí? Más grande, acá. ¿Qué estoy haciendo? Una guarnición aromática, nada más y nada menos que eso. ¿Con qué lo hago, chicos? Con la cebolla. Chicos, chiques, señores, señores. Con la verdura que tengo, que está media mustia, que está media cristona. Bien, no es necesario que le pongas un montón, porque el caldo de qué, ¿de verdura o de pollo? No, de pollo. Si es de verdura, automáticamente lo llevo al fuego, le doy 30 minutos a partir de agua fría y tengo un caldo de verdura rico, natural, en casa. A partir de agua fría. A partir de agua fría siempre. ¿Por qué a partir de agua fría? Porque lo que quiero hacer es extraerle, sacarle el sabor a la verdura. Muy bien. Si lo haces a partir de agua caliente, no sirve. Claro, ¿qué cosa? Bien, me quedó la... Mirá. Ay, qué bueno. ¿Qué es esto? La carcasa de pollo, ¿de acuerdo? Voy a tener parte de la pechuga y todo esto. Te recomiendo que saques la grasa, ¿sí? La piel de... La piel. Todo eso, retiralo. ¿Por qué? Te va a dar demasiada grasa en un caldo que no tiene sentido. Mejor que sea natural. A partir de agua fría hago esto. Mirá, Caro. Chao. Ahí va. Listo, se acabó. Che, el espoloncito. ¿Lo ponemos? Lo pongo también. Sí, sí. Y tengo parte de la cadera ahí, también lo pongo. Yo le pongo el chupo de huevo. Bien, todo esto es el caldo de, ¿qué? De pollo. ¿Cómo se hace un caldo de pollo? ¡Una pavada! ¡Una pavada! ¡Una pavada! ¡Sí! A ver, se lo come el pollero si uno lo compra. Zanahoria, cebolla, apio, puerro. Perfecto. Che, ¿no tenés alguno de los vegetales? No pasa nada, mételo ahí. Va. Agua fría, se va al fuego. Se va al fuego. ¿Sabés cuánto? ¿Cuánto? No, 30 minutos como el de verdura. 45 minutos como mínimo. ¡Eh, más! Minutas. 45 minutos como mínimo. 45 minutos como mínimo. Inclusivo, minutos. 45 minutos como mínimo. Se fue al fuego. ¡Chau! ¡Chau! Se fue al fuego, viene el fuego. Se fue. Se fue al fuego y vuelve. Es muy sencillo hacer un caldo de pollo. ¡Oh! Caldo de pollo. Espectacular. Que es espectacular. Mirá lo que pasa. Mirá. Mirá lo que pasa. Mirá esto. Mirá esto. Rico. Buenísimo. Sí. Mirá. Caldito de pollo natural. ¿Qué hago con este caldito de pollo? Lo meto en cubetero y tengo caldo de pollo. Congelado para cuando quiera. Ah, no. Mirá la carcasita. ¿Ves? Esa la ya me la empiezo a comer ahora. De acuerdo. Mirá la carcasita. ¿Ves que tiene un poquito de carne? Sí, se come. Y se come. Se desmenuza. Y termina en cualquier lado esto. Termina directamente en una albondiguita, si quieres. En un ensalado. Y estos vegetales también. Mirá. Primero te digo lo siguiente. ¿Te enseño a hacer un caldo de pollo? Sí, lo tengo. ¿Me quiero tomar una sopita de pollo? Sí. Chau. ¿Alguna munición y va? Maravilloso. Maravilloso. Maravilloso.